Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Rodríguez y en esta oportunidad quiero dirigir un mensaje a todas las mujeres que nos escuchan, madres, esposas, jóvenes, estudiantes, creyentes y no creyentes. El tiempo de hoy es un tiempo para enfatizar lo que es la riqueza, la inteligencia y el don que tiene la mujer dentro de sí. Por eso quiero compartir en el marco de las enseñanzas bíblicas y magisteriales la inteligencia espiritual de la mujer. Tomo como modelo a nuestra madre, maestra y modelo María Santísima. La mujer que me escucha hoy debe entender que tiene algo que concatenar, así se llama esta primera enseñanza, concatenar, unir, fusionar, poner en un mismo plano el ser y su vida. La mujer tiene la capacidad, el don de Dios de recibir, de vivir y de dar. Son tres elementos que no pueden ir disgregados. Recibes, vives y das. Lo que recibes es lo que asimilas, lo que asimilas es lo que das, lo que das es lo que te define, es lo que hace que pensemos de ti lo que pensamos de ti. Por eso hay que cuidar vigilantemente estos tres elementos como los cuidó María. María recibió a Jesús, recibió a Dios, María vivió el misterio dentro de sí y María dio al mundo la luz, la esperanza y dio a Jesucristo. En ese mismo orden, tú como mujer estás llamada a discernir, a observar y analizar todo lo que recibes y pregúntate, ¿qué recibes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas buenas que has recibido? ¿Cuáles son las cosas buenas que te han dicho? ¿Cuáles son las cosas buenas que piensas de ti? ¿Cuáles son los proyectos, las ilusiones, las esperanzas que están llegando hoy a tu corazón? Analizando lo que has recibido, eso mismo debes procesarlo, asimilarlo para pasar al segundo elemento y es vivir. ¿Cómo vives lo que te dicen? ¿Cómo vives lo que recibes? ¿Cómo vives el misterio, la fe, la esperanza, las situaciones, las relaciones familiares, las relaciones humanas, las relaciones de trabajo? ¿Cómo tú lo asimilas dentro de ti? Puedes asimilarlo de una manera bendecida, de una manera positiva, de una manera agradable. En la medida en que tú mires desde Dios todo lo que recibes y se mueve dentro de ti, puedes dar un tercer paso y el paso de dar. Lo que das, lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo que proyectas, lo que se deja ver de ti sin hablar, tu mirada, tus gestos, tu actitud, tu forma de comportarte. En esa manera, en esa forma, en el recibir, vivir y dar, estás guardando todo tu ser y estás uniendo y fusionando lo que es la bendición para ti. Pero puede pasar lo contrario. Muchas mujeres en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, están llenas de cosas que no le pertenecen y que no deben tener en su corazón. Y el recibir, vivir y dar les está causando daño. Una mujer que recibe maltrato psicológico, espiritual, moral, una mujer que recibe golpes, no solo físicos, sino psicológicos, está guardando dentro de sí muchas situaciones que le están llenando su corazón. Una mujer que recibe rechazo, infidelidad, una mujer que recibe desprecio, una mujer que recibe apodos, una mujer que recibe exclusión, empieza a procesar, el vivir se da negativamente y empieza a procesar cosas dentro de sí como no valgo, no sirvo, no puedo, no voy a ser, no soy la mejor, no puedo avanzar, no voy a cumplir un proyecto, no voy a poder darle sentido a mi vida. Y por lo tanto, los resultados, el vivir se ve afectado en esta falta de concatenación de los tres elementos. Al recibir cosas negativas, procesar cosas negativas, el resultado es que se ve como una persona opaca, no valiosa, no empoderada, no llena, no plena y no se ve como una persona o una mujer de Dios. La mujer de hoy debe revisar qué recibe, qué vive y qué da. Fusionando estos tres elementos y dejando que Dios llene como a María su corazón, tener la capacidad de pensar, yo recibo lo bueno porque es lo que merezco, yo recibo lo que recibo de la gente que me aporta porque es lo que merezco, yo recibo de Dios la bendición porque es lo que me llena. Yo vivo de acuerdo a esta bendición y yo doy lo mejor de mí. Yo soy capaz de hacer, crear, imaginar y llevar adelante proyectos grandísimos. Así que tú como mujer no te opaques, no te arruines, no permitas que nada dañe tu corazón y ten en cuenta recibir, vivir y dar como María para que tu vida tenga un propósito y una plenitud. Bendiciones para ti.